youtuberos para identificar la música que estamos escuchando es muy fácil de hacer con nuestro teléfono móvil usando bish music watch video damos un clic sobre la play store buscamos y presionamos sobre bish music watch video damos un clic sobre la pestaña instalar comienza la instalación y después de más menos un minuto ya tenemos instalado bish music watch video en nuestro teléfono móvil para encontrar la aplicación vamos a inicio buscamos y presionamos sobre el icono de bish music watch video y en la ventana que aparece ahora pulsamos omitir y en esta otra ventana presionamos permitir para saber el nombre del tema musical que estamos escuchando ahora pulsamos sobre el centro de bish music watch video y en esta ventana aparece el título y el cantante de la canción ahora han puesto otro tema musical y para saber el nombre de la canción pulsamos sobre la pestaña canción presionamos sobre el centro de bish music watch video y aparece el título y el cantante de la canción así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo descargar música de youtube en formato mp3 y este link para aprender cómo poner un antivirus y un limpiador súper rápido a tu teléfono y este link para aprender cómo poner una libreta de notas en tu teléfono móvil y este link para aprender cómo poner un nivel de burbujas a tu teléfono móvil